Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que son los eventos de Naruto Online que ya están activos. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, en principio las principales novedades son corrección de tema de traducción, que bueno eso ya se verá con el paso de tiempo. En principio tenemos arena de tema, tenemos un nuevo breakthrough del cual ya sabéis que tendréis en el canal la explicación punto por punto de cómo funciona y poquito más. Así que vamos a pasar ya directamente al grano, bueno aparte de como no tenemos lo que es la cartera de Naruto. Así que significa que dentro de dos semanas en principio deberíamos de empezar a tener ya lo que es el manekin eco. Ahora sí, dicho esto vamos a lo que son los puntos candentes limitados, ¿vale? Seguimos con la recarga acumulada, lógicamente hasta el día 13 de abril hay tiempo de sobra. Ahora tenéis en vídeo lo que es lo que viene cada cosa, así que no lo vamos a enumerar todas las semanas. Pero bueno, lo que sí toca esta semana es el reembolso de consumo acumulado, en el cual tenéis que gastar un total de 25.000 lingotes para poder obtener los premios que tenéis aquí. Lógicamente tenemos a Deidara Sansara, tenemos rollos secretos, tenemos refino, pociones de entrenamiento, una esencia de tesoro avanzada. Básicamente lo mismo que suele haber siempre, temas de poder, está nada mal, se puede llegar a aprovechar. ¿Merece la pena gastar? Lógicamente no, si no hay un manekin eco de por medio. Pero bueno, eso ya es la opinión de cada uno. Lo siguiente que tenemos es el regalo de Ten-Ten, ¿vale? Vamos a ruleta, en la cual por cada recarga de 150 lingotes se tendrá una tirada, en el cual puede llegar a tocar 100 fragmentos de lobitos, si tenéis suerte. También tenemos lo que son rollos secretos, cupones, 80 fragmentos del Orochimaru Gran Guerra. En principio, ahora bien, lo que podemos obtener todos, básicamente, es esta parte de aquí, la de feliz competencia, en la cual cuando yo lo mostré la última vez estaba bugueado, ya no, ¿vale? Además lo arreglaron al momento. Digamos que obtendremos todos estos premios, siempre y cuando consigamos victorias en la arena. Así que podéis mirar de aprovecharlo, teniendo en cuenta que expira el día 2 de marzo. Podéis esperar, si queréis, al día 1, más que nada, porque tendréis nada más y nada menos que el reseteo de lo que son los rankings de arena, pero eso ya depende cómo lo queráis administrar, teniendo en cuenta que se puede llegar a hacer en la ociosa. Lo siguiente es el reembolso de recarga acumulado, ¿vale? Hasta un total de 20.000 lingotes, en el cual, pues tenéis material de Montemio Boku, tenemos lo que es ninja de bikini, tenemos también rollo secreto, funciones de entrenamiento, básicamente temas de poder y, como no, ninja a elegir. Recordad que tenéis un vídeo de cómo funciona, en este caso, el Minato Namikaze Bikini, que es muy bueno, por cierto, así que ya depende de eso de cada uno, en el caso que recarguéis, de cual queréis reclutar. Luego tenéis también, lógicamente, un cofre superior asistente, que son ni más ni menos que 500 pociones de entrenamiento, 20 píldoras y una bandera. Tenemos también lo del super carneval, ¿vale? Tenemos la super venta, solo se puede comprar por lingotes. Luego tenemos la ruleta, recordad que aquí la tirada gratuita se va acumulando, ¿vale? No se pierde, así que lo suyo es guardar las tiradas hasta que veáis bastantes cosas que os pueden llegar a interesar y entonces hacer las tiradas. No tienes garantizado que te vayan a tocar, pero, al menos, si hay bastantes más cosas que te pueden llegar a interesar, pues tampoco están tan perdidas dichas tiradas. Luego tenemos lo que es el super exclusivo, que es, esta tienda es muy especial, ya que solo se puede acceder si se hace una recarga de 500 lingotes o un gasto de 1.000. Una vez hecho eso, ya se puede llegar a acceder a dicha tienda, en el cual tenemos refino, esencias de tesoro avanzada, tenemos cofre de pociones, Naruto Ronin, material de rollo secreto, la zona de Quinto Hokage, Kurenai Kimono y conjuros a selección. Bueno, en principio lo de los conjuros lo veo excesivamente caro, ya que hay otras opciones de poderlo conseguir en temas de ninjas, como no, la Kurenai Kimono está francamente bien. Naruto Ronin, que digamos que ha quedado un poquito ya desfasado, ¿vale? En su momento fue extremadamente bueno, pero digamos que tiene counters por todos lados. Las pociones, lógicamente queda descartado, pero lo suyo sería el refino, ya que tenemos reembolso esta semana. Dicho esto, como ya decía, tenemos reembolso de refinamiento, con bendición, y además un total de 800, lo suyo es tener mínimo 500, si llegáis a tener 800 refinos acumulados, mejor que mejor, lógicamente influyen todos, ¿vale? Suman todos desde los básicos hasta los top, pero así acabo la suma total de gasto, tiene que ser de máximo 800, no más por encima, porque entonces ya no tienes dicho reembolso. Lo siguiente, los puntos de la tienda, está francamente bien, ¿vale? La única manera es conseguir un punto por login, luego devastando instancias de trama o de élite, y luego por cada gasto de 10 lingotes tendrás un punto, justamente los que tienen lingotes podrán canjear muchísimas más cosas de los que solo van a mirar de devastar, pero a partir de ahí ya viene el equilibrio, depende de cada uno de la suerte a la hora de devastar, pero bueno, tenemos a la karintaka, tenemos al orochimaru, gran guerra ninja, el kakuzu fundador, gamariki y luego pociones de entrenamiento y cofre de existente. En tema de ninjas, cualquiera de los tres son muy buenos, son muy útiles, ya depende de cuántos fragmentos os falta para poderlo reclutar o subirle de estrellas. Lógicamente, los dos primeros, karint y orochimaru, son los más complicados de conseguir, ya que son una suma importante de puntos por cada fragmento. En temas de animales, gamariki es extremadamente útil, más que nada porque reduce la resistencia del rival. Y en temas de poder, lógicamente hay que primar el tema del cofre de existente, ya que conseguimos más pociones de entrenamiento por 15 puntos en el cofre de asistente que comprando por 15 puntos las pociones de entrenamiento, que aquí conseguimos muchísimas menos. En principio tenemos el favor del gato, ¿vale? Es ir a Sakura, ¿vale? Darle a lo que es un travieso. Haced la tarea que os pida y os dará los onigiris, también los podéis llegar a comprar. Lógicamente, por un gasto de puntos tendréis nada más y nada menos que el ranking pertinente, pero bueno, es el mismo de siempre, no cambia. Pero básicamente lo que se puede canjear es lo que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que el favor del gato es el evento más caro que hay en el Naruto. Nada recomendable invertir en él, siempre y cuando nos falten poquitos fragmentos para conseguir cualquiera de los ninjas que hay aquí. Que en este caso tenemos a Kuretsuchi Samsara, tenemos al lobito explosivo que lo estaban regalando la semana anterior en la Gran Ruleta, tenemos también lo que es el Madara Edo Tensei, tenemos al Sasuke Rinnegan, al Senda Humana, tenemos a Sasori fundador de Akatsuki y a partir de ahí lo de siempre, temas de poder que es el paquete de rollo secreto, llaves, cupones de entrenamiento, Montemio Boku, las Magatamas Arcoiris nivel 2 y pociones físicas. En temas de ninjas pues digamos que cualquiera de ellos son muy útiles. La Kuretsuchi Samsara, el lobito explosivo, tenemos también al Madara Edo Tensei que con su bueno y luego tenemos al Sasori fundador de Akatsuki que digamos es el menos bueno de todos pero es muy útil también. En principio en temas de poder lógicamente yo me centraría en el paquete de rollo secreto y poquito más, como mucho lo que son los cupones de entrenamiento, el resto es escapeable, que se puede conseguir de otras maneras. Tenemos la renovación de medalla Johnny que vamos a mirar rápidamente, simplemente si tenéis la medalla para poderla renovar tendréis un descuento. Básicamente en el caso de que no tengáis medalla y la queráis utilizar por primera vez, lógicamente no podéis llegar a aprovechar dicho evento. Lo siguiente es el farol de los deseos, ¿vale? en principio sigue con la hoja del rollo secreto y los 40 cupones, no son los 50 habituales, más la medicina de protección de test, podría haber sido avanzada pero es la medicina normal, así que bueno es lo que nos ha tocado, adaptamos a ello pero bueno tampoco le vamos a dar muchos ascos más que nada porque también tenemos el Dharma que son 60 cupones, así que estamos hablando que de forma free sin prácticamente hacer nada podemos conseguir la suma de 100 cupones de forma diaria extra, ¿vale? teniendo en cuenta que si nos acercan Manikineco todos los cupones son bienvenidos, además también hay que sumar los cupones que se consiguen todas las semanas con la ilusión limitada, así que tampoco viene nada mal, ¿vale? darle duro a lo que es el martillo y conseguir el máximo de cupones más posible. Dicho esto, ya vamos a la parte final, ¿vale? que es el poder de 9 colas, tenéis la tirada gratuita, a partir de ahí podéis conseguir bastantes fragmentitos de banderas, siempre cuando consigáis encontrar lo que son los Biju, a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear, primera opción siempre los fragmentos de banderas sin lugar a dudas, más que nada para desbloquear todos los asistentes, que eso suma poder, ¿vale? a la hora de utilizar las pociones de entrenamiento en dichos asistentes, tenemos contrato de espíritu animal, el boleto de temporada, la roca esotérica, los paquetes de rollo secreto y en su defecto la selección de Akatsuki 3, básicamente son los premios que tenemos siempre que nos toca el cofre de Biju, primera opción, lo que es fragmentos de bandera, segunda opción, el boleto de temporada. En principio, el resto es bastante más skippeable, pero esas dos son las más importantes en el orden en el que lo he comentado. Dicho esto, ya vamos a lo que es la tienda limitada, que es lo que veis en pantalla, simplemente. Los puntos de espíritu animal, las monedas de Space Town y como no, los paquetes de comida de favor del gato. No hay más eventos de los cuales se puede comprar absolutamente nada más, sí que es verdad que han quitado el resto, es una tienda bastante pobre, pero es lo que nos toca, ¿vale? nos adaptamos a ello y poquito más. En principio creo que no me he dejado nada, creo que lo he explicado todo, ya sabéis que si tenéis dudas me lo podéis hacer llegar por los comentarios. Y poquito más, simplemente dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.